Estas son las imágenes de un incendio forestal de gran magnitud ocurrido en el sector de Campo Galán con regimiento al llanito durante este fin de semana. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atendió la emergencia con varias máquinas extintoras y un buen número de sus miembros. El organismo de socorra advirtió sobre el riesgo que significa la quema de desechos vegetales y todo tipo de quemas en este inicio de año que provocan incendios como este y que exigen el mayor esfuerzo de los miembros de bomberos voluntarios. En las noticias conoció que la emergencia fue superada sin afectación alguna a personas en ese lugar. ¡Gracias!